Muy buenas rolleriños y rolleriñas, bienvenidos a mi casa y bienvenidos a esta última sesión de la primera partida del grupo 1 de 4 más 1. Será una partida que larre, como ya sabéis, la fazaña 1 de la campaña Ex Mundo Tenebrarum y tenemos como cada miércoles con nosotros en el papel de Pedro Marínez a José del canal Roland Roll. Muy buenas, José. Muy buenas a todos, muy buenas. En el papel de Bastián Tuñón tenemos a Manuel representando a Pifias de Novatos. Muy buenas, Manuel. Muy buena noche, Amave. ¿Cómo termina esta acción? Esperemos que termine bien para mí. Después tenemos en el papel de Alfonso de Brís, tenemos a Sirio Sesenra, que viene del canal Sirio Sesenra. Muy buenas, Sirio. Muy buenas noches, noches a todos, todas. Y por último, pero no menos importante, en el papel de Martín Fernández tenemos a Lynx, que viene del canal Lynx Reviewer y Lynx Tales y demás. Muy buenas, Lynx. Creo que la cámara va con retraso, pero no os preocupéis, chat, que intentaré que no se me pegue a mí personalmente. ¿Lo conseguiré? Pues no lo sé. Lo veremos en las próximas horas. Y bueno, yo soy Víctor Romero, del canal Víctor Romero. Y aquí pongo Joan Cabrito. Los que leáis la campaña ya sabréis por qué. Y un saludo a toda la gente del chat. Intentaré leeros, aunque bueno, no prometo nada, porque la sesión de hoy va a ser bastante frenética. Y como siempre me gusta empezar con un breve resumen de lo que pasó en las anteriores sesiones. Y es que nuestro variopinto grupo, formado por dos nobles venidos a menos, si se puede decir así, dos caballeros, un pícaro y un marinero, si se les puede llamar así, acabaron juntos por la promesa de una oferta de trabajo. Tras un robo, pertrechado por un niño que luego no volvió a aparecer, se hicieron una piña, pasaron una noche en una taberna bastante loca, para después recuperar ese dinero que el niño había robado y hacerse los héroes de la ciudad de Avilés. Así fue como entraron en la coca escarlata a formar parte de su tripulación y fueron, desde un principio, vistos con muy buenos ojos. Pues parece ser que cuando devolvieron el dinero, como por gracia divina, el mal tiempo que estaba azotando Avilés pasó a ser un cielo casi soleado. En el barco conocieron a Joan de Mena, conocieron a Suer Menéndez, en este caso, respectivamente, el marinero más dotado del barco y el jefe, el capitán. Y cada uno de ellos tuvo que adaptarse a un trabajo. En este caso, Martín trabajó en la cocina, Bastián y Pedro hicieron las guardias y Alfons se encargó un poco de las tareas de marinero del barco. Sin embargo, pronto empezaron a ver que en el barco pasaban cosas extrañas, se oían ruidos de una cabra, pisadas. También descubrieron que no todo el barco les tenía en buena estima. Casi el pobre de Martín lo sufre en sus carnes. Y además, por último, casi acabando la sesión, Alfons se enfrentó de cara con lo que parecía ser una sombra o algo parecido a ese niño que se encontró en el pueblo de Avilés. Cuando todo parecía que iba a calmarse, creo que fue Pedro quien divisó un barco a la deriva. Tras una maniobra de aproximación y casi de salvación que tuvo que hacer Alfons a los mandos del barco, fue una maniobra que le permitió recuperar un poquito esa confianza perdida tras haber hecho el ridículo con unas velas en el barco. Consiguió ponerlos a salvo y se encontraron cara a cara con ese barco, ese barco de origen vasco, cuyo nombre era Virgen de Amboto. Suer os comunicó mientras estabais empezando a abordar el barco que parecía un barco mercante, o él creía que era un barco mercante, y fuisteis, si no recuerdo mal, Bastián, Pedro, Suer, y algunos marineros encabezados por el rudo Carlos, a bajar a la bodega de ese barco que parecía desierto, aunque Pedro logró ver algunas marcas de sangre no tan seca como debería. Y cuando por fin bajasteis abajo, fue Bastián el que encabezó la expedición y se encontró cara a cara con un grupo de cinco hombres que estaban agazapados en una esquina tras unas cajas y que blandían una especie de cuchillo, no llegaba a ser un sable, con las manos temblorosas y los ojos desencadenados, o sea, los ojos completamente fuera de sus órbitas. Y con este hombre levantándose y acercándose hacia Bastián, dejamos la segunda sesión y ahora sí vamos a ponernos manos a la obra con la tercera y última sesión de la primera fazaña de Exmundo Tenebrarum. Y nos ponemos justo donde lo dejamos, Bastián. Con este hombre de aspecto demacrado que cuando da el primer paso hacia ti lo primero que te impacta es un olor a orin, un olor a suciedad, un olor a que este hombre probablemente, estos cinco hombres, lleven ahí parados bastante tiempo. Cuando da ese primer paso hacia ti le tiemblan mucho las rodillas. Está muy débil. Muy, muy débil. Y el cuchillo que lleva la mano por un momento parece levantarse hacia ti, pero aún lo tienes a unos dos metros. Casi más cerca de los tres que de los dos metros en esta lúgubre bodega. ¿Qué haces, Bastián? Alzo mi voz y digo ¡Halla paz! Lo primero que hago es con el martillo en mano levanto la otra y digo ¡Halla paz! Intento ver cuál es su reacción. Entiendo que no sueltas el martillo, ¿verdad, Bastián? No. Muy bien, pues me vas a tirar si te parece bien. Elocuencia más 50. Fíjate lo que te digo. Fíjate lo fácil que te lo pongo, Bastián. No tengo nada, así que tiro. Vas a tener comunicación. No, elocuencia va por comunicación. Lo que tengas en comunicación más 50. Ah, pues paso. O sea, tienes 60, es algo menos. En el momento en el que dices esas palabras y levantas una de tus manos su mirada antes ausente de cualquier traza de cordura sus ojos comienzan a cerrarse un poco y te mira y mira al resto que te acompañan a Pedro, a Suer y a los marineros. Y ahí es cuando se derrumba. Suelta el cuchillo y rápidamente se tira a tus pies lloriqueando y gimiendo. Dios. Tranquilo, hombre. Por favor, sáquenme de aquí y sáquenos de aquí. Por favor. Vamos a salir todos de este barco pero ¿qué ha pasado? ¿Hay alguien herido? ¿Hay que hacer? ¿Hay que ayudar a alguien? Ves como el resto los otros cuatro marineros empiezan a salir de esa esquina mirando hacia la izquierda y hacia la derecha y siguiendo al que parece ser su líder. Él sigue balbuceando te mira hacia arriba ha sido el barco el barco maldito ese maldito barco la vela ese barco está maldito la vela ensangrentada dijo que volvería que volvería va a volver y nos va a matar a todos a todos Me giro hacia 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 Suez y digo Capitán hay que sacarlos de aquí cuanto antes su estado no no les va a permitir seguir en pie durante mucho tiempo si queremos saber lo que ha pasado hay que cuidarlos y preguntarles luego si quieres yo me encargo de Pedro y yo nos encargaremos de revisar el resto del barco y ahí es cuando se miran unos a otros los marineros de vuestra tripulación y Carlos parece que les hace un gesto con la cabeza y veis como uno a uno empiezan a salir del barco mientras Suez te mira Bastián a veces la gente que echa mucho tiempo en alta mar se mesa su barba canosa a veces se enloquecen sin duda aquí ha pasado algo pero los marineros suelen ser supersticiosos esto te lo dice todo en bajo Bastián no me creo mucho esa historia como dices que era ese barco le dice al marinero tenía un pendón un pendón a modo de vela ensangrentado goteaba sangre lo vi empieza a agarrarte los tobillos vi como goteaba sangre entró y empezó a matar a todos los compañeros era un demonio sí un demonio llevaba una lanza gigante Dios va a volver otra vez vámonos aquí ahora si es al demonio al que temes no te preocupes nuestro navío está bendito Alphonse Martín vosotros que os habéis quedado fuera os dais cuenta de que de que hay bastante revuelo si recordáis os habíais quedado en la cubierta del barco el clima no era malo aunque parece que el cielo se empieza a encapotar y hay bastante murmullo en la gente que os rodea casi toda la tripulación se ha despertado sobresaltada por el grito y las maniobras de Alphonse y algunos parece que están empezando a hablar entre ellos cuchichean y notáis como ciertas miradas furtivas se dirigen hacia vosotros mientras los marineros empiezan a salir del barco bilbaíno con Carlos a la cabeza y empiezan a subir a vuestro barco la coca escarlata mi pregunta es ¿queréis agudizar el oído? ¿ver qué dicen? ¿queréis observar si hay algo extraño? ¿o simplemente queréis avanzar al barco? pues vuestros compañeros parece que se han quedado dentro yo creo que usaré la prudencia y agudizar el oído excelente agudizar el oído pues una bonita tirada de escuchar más 25 Martín por ejemplo ¿más 25? yo también y miraré el casco del barco como es el estado de la madera y las ropas echaré un buen vistazo en general a todo este navío pues entonces tú me puedes tirar un descubrir Alphonse a más 25 puesto que vas a analizar un barco y ya conoces barcos muy bien me temo que no habéis tenido ninguno de los dos éxitos ¿verdad? no Alphonse Martín mientras uno está agudizando el oído y el otro está tratando de ver algo en el barco Alphonse tú te fijas en ese barco le ves el nombre Virgen de Amboto y ves que el casco tiene algunos algunos golpes algunas abolladuras algunas grietas pero lo que es la base no está destruida es decir no hay fugas de agua aunque en cuanto empiezas a mirar hacia la cubierta y sus velas notas que ahí ha habido una batalla no sabrías decir si ha habido una batalla acampal si ha habido una aniquilación no lo sabrías bien pero ahí ha habido movimiento y Martín trata de afinar el oído pero hay demasiadas voces algunas hablan de de que hay que confiar en ellos otros hablan de que están malditos otros cuchichean que pronto pasará algo pero justo en ese momento en el que estás absorto tira por favor fuerza por dos madre mía que acojone quince bien wow bien sale increíble pero sale y notas como hay como sufres un golpe tremendo en el hombro pero no caes al suelo consigues mantenerte en pie y ves como Carlos pasa por tu lado de donde viene ah Carlos ha pasado por tu lado y te ha dado con el hombro con muy malas intenciones pero has aguantado aunque clava tu mirada su mirada en ti mientras pasa de largo lleva una sonrisa bastante burlona algo pasa le devuelvo le devuelvo le devuelvo la mirada ya con con la mano echada al cinto donde pues está dispuesto a sacar el cuchillo pero pero ya pero no tiraremos iniciativa todavía esto no pinta bien Chamezagal da la sensación de que estos han visto muchas cosas durante las noches del mar pues llama a Carlos incompetente llámale temerario o llámale deseoso de morir pero a él no parece afectarle ese tiene la cabeza como un toro con hueso duro con un cráneo que no le deja ni pensar vale para lo que vale ¿qué deberíamos hacer? he intentado escuchar dónde están los otros pero no oigo absolutamente nada están están en una nube en una niebla de muchísimas voces diciendo que están malditos que van a venir a por ellos que se van a matar y puede que lo estén yo no me fiaría oís un silbido oís un silbido es Carlos que hace un gesto con la mano y baja las escaleras donde antes viste a ese niño Alfonso se dirige a la bodega y con él empieza a bajar os había dicho que había una treintena de personas de tripulación ¿verdad? ves como cerca de diez hombres empiezan a bajar las escaleras con él mientras yo antemena yo he estado en muchos barcos ya ¿qué sensación me transmite ese momento esa escena? cultura más cincuenta venga te lo compro cultura sí cultura de mar sí cultura perdón más cincuenta no cultura por tres yo de ¿está en competencias o en las básicas? está arriba en las características ah entonces tengo cultura cinco muy bien madre mía voy para allá gasto suerte tírala por cinco si tienes tan poca me vale pues mira cincuenta ¿cuánta suerte tienes? tengo dieciocho no me llega vale pues vamos a hacer una cosa te la vas a quitar toda ¿vale? porque la has perdido toda pero me parece injusto no darte un dato y si te voy a dar un dato aunque poco tiempo para reaccionar Alfonso cuando ves la mirada que el segundo de a bordo Joan de Mena echa hacia las escaleras mira hacia ti y por un segundo esa mirada es de auténtica preocupación la mitad de la tripulación baja hacia abajo sin aparente permiso se acerca un motín Alfonso voy a le doy un toque a Martín y le digo hostia lo que se está cociendo aquí este barco es una olla vente conmigo muchacho y voy hacia Juan yo yo te sigo Alfonso y voy detrás pero mientras tanto nuestra cámara que enfoca a la coca escarlata con muy poca tripulación ahora mismo encubierta y Alfonso y Martín acercándose a Joan volvemos rápidamente por esa pasarela y nos dirigimos bajando a las escaleras a la bodega de ese navío bilbaíno ahí solo quedáis tres hombres y estos cinco hombres empiezan a a relajarse un poco más y sus respiraciones empiezan a calmarse debemos marcharnos os dice el líder vendrá en cualquier momento lo presiento capitán si si no le importa está bien me evacúen estos hombres sáquenlos de aquí si no le importa me gustaría echar un vistazo por si queda alguien algún herido ya he visto que arriba hay sangre ha habido una batalla me gustaría estar por la vuelta por la bodega echar un vistazo suerte mira y asiente si lo que dicen es cierto y el barco está maldito habrá que ver de dónde viene esa maldición y erradicar cualquier maldad que pueda hacerle a este mundo cojo mi cruz y digo hay que dejarlo hecho mi pregunta es Pedro se queda en el barco vemos como Suer empieza a conducir a los rescatados por las escaleras arriba de vuelta a vuestro barco la coca escarlata mi pregunta es Bastián tú te quedas con Pedro o acompañas al capitán con los cinco salvados yo voy a escoltar a los cinco pero me voy a quedar en el barco luego es decir yo no voy a terminar de cruzar la pasarela vale muy bien me parece perfecto y ahora es cuando yo tengo que hacer una pregunta y es muy importante Pedro Bastián ¿lleváis la armadura puesta? sí en efecto yo estaba de guardia en ese momento y yo también por supuesto perfecto entiendo que Alfonso y Martín en todo caso llevaréis ropas gruesas pero no tenéis armadura ¿verdad? yo no tengo armadura tengo la ropa perfecto pues eso yo tenía un gambellón un gambesón ¿no? vale eso no es más que si lo trasladásemos a la fantasía eso sería una armadura de cuero vale no no te no te fastidiaría nada bien pues esto es lo que lo que va a pasar en cuanto empezáis a salir Bastián mientras Pedro se queda de dentro investigando empezás a recorrer la pasarela y a mitad de la pasarela te quedas no llegas a cruzarla como ya me has dicho pero tiradme a descubrir Bastián Alfonso y Martín por favor yo estoy ciego hoy yo estoy o sea mal presagio la cabra nos está mirando muy mal allá donde esté con sus ojos leadinos y no no hay forma tras la tirada no puedo decir si utilizaba algo de lo anterior ¿verdad? o sea la suerte no en principio no se podría pero ¿cuánta suerte necesitas para acertar Bastián? negociemos 3 puntos no o sea no estaba por usar la suerte porque eso sería bastante trampa si quieres no 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 es trampa yo te dejo usarla pero en vez de pagar 3 tendrás que pagar 10 vale muy bien y como por intervención divina mientras Martín y Alfonso se encuentran preocupados y se acercan por fin a Joan de Mena notas que algo no va bien Bastián miras hacia el horizonte y al fondo muy muy pequeñito parece que se acerca una nave un barco un barco hacia vosotros y parece que cuelga un pendón rojo por lo menos puedes verlo desde aquí tienes tiempo para una acción ¿qué haces? pues gritar barco a la vista a ver si alguien lo ve también y se giran y me hacen caso yo no sé manejar barcos Bastián cuando gritas barco a la vista todos podéis oírlo Pedro, Martín, Alfonso todos también los 5 rescatados que en cuanto oyen eso y dirigen su mirada hacia el horizonte ahí está ahí viene vamos a morir todos no y veis como los 5 empiezan a correr como descosidos hacia la bodega pero rápidamente salen rebotados pues 10 marineros están subiendo Carlos pone un pie en cubierta mientras Suer mira despavorido hacia el horizonte y hacia Carlos muy bien estalla los nudillos se han acabado las tonterías no pienso quedarme aquí a morir no pienso quedarme aquí a luchar a partir de ahora este barco es mío y nos vamos de aquí cagando hostias así que tú te señala Alfonso coge el timón y vámonos no quiero ver lo que hay en ese barco muy bien digo voy andando por el timón a los 4 pasos me giro y lanzo el hacha joder 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 he esperado solucionar esto de otra manera pero que así sea que igual no había combate decíamos madre mía ha ido directo vamos allá entonces joder ha contado 4 esto me ha levado un vuelo adelante Alfonso ni siquiera te voy a dejar te voy a hacer tirar iniciativa me ha gustado tu acción entonces vamos a hacer lo siguiente os voy a poner en escena y empezará todo el lío y me vais a tener que decir que vais a hacer en esta primera en esta primera escena antes de que empiece lo que os voy a narrar rezo por vosotros ya que este juego es bastante religioso muy bien lo primero Alfonso si le vas a lanzar el hacha hay una una habilidad que se llama lanzar ¿cuánto tienes en lanzar Alfonso? ¿cómo lanzar? yo tengo hacha ¿hay lanzar? claro la habilidad la habilidad lanzar abajo de todo competencia por la L no la veo justo está debajo del idioma está debajo del idioma si no la ves si no la ves es tu agilidad exactamente si no la ves es tu agilidad no la tengo entonces es mi agilidad ¿cuánto tienes en agilidad Alfonso? 20 negociamos una cosa dime te dejo tirar con hachas me parece algo correcto pero si fallas el ataque el hacha se perderá por la borda perfecto adelante no hay problema me gasto aquí mi bendición perfecto eso era un más 25 más 25 sí tengo 75 en este lanzamiento sí vamos allá me cago en la puta porque gasté mi suerte toallas criticazo criticazo yo la polla agarro la hacha sí señor crítico escucho que este cabrón está a punto de decir algo me giro y hago dios del amor hermoso vale pues me vas a tirar me vas a tirar el daño de tu hacha que no sé exactamente cuánto tiene debes de tenerlo apuntado si no te lo miro yo madre mía ¿lo tienes? no no tengo el de la almarada y los dos cuchillos vale te lo busco yo un hacha así lo tengo aquí un dado más 8 un dado de 8 más 2 madre más vale pues un dado de 8 más 2 bueno vamos a ver primero donde le das en principio el crítico si no recuerdo mal era el daño completo del arma en este caso serían 10 puntos de daño ya de primeras vale tíramo un dado de 10 y vamos a ver donde le das si le das saca un 1 sirio esto es a cuanto menos ¿no? yo confío pues esto es lo que va a pasar Alphonse te giras y lanzas el hacha Martín como si fuese a cámara lenta ese hacha pasa por delante de tu cabeza y va girando y Carlos que está completamente desprevenido se le clava el hacha en este caso la pierna izquierda y le has dado completamente en la arteria se queda clavada y empieza a sangrar chorros a izquierda y derecha del filo de ese hacha y Carlos mira la pierna y empieza a gritar mientras cae al suelo retorciéndose de dolor y los marineros que están detrás de él armados con sables empiezan a mirar a la izquierda y derecha como un poco perdidos ¿puedo gritar? Martín ¿eh? claro, claro pues yo grito ahí ¡la coca escarlata es de Suer Menéndez! wow Martín ¿qué haces? estoy contemplando un poco la situación y en el momento en el que he visto que Sirio digo que Sirio que Alfonso ha tenido a bien eso pues supongo que voy a ir y voy a a intentar rematar a a intentar rematar a a Carlos yo estaba yo estaba con yo estaba con Alfonso Alfonso acaba de tomar una decisión y este señor si todavía no está muerto se va a levantar y nos va a matar a los dos o sea que yo me levanto y voy a voy a a hacer una a lo que acabas de decir mientras le intento pegar un cuchillazo a ver qué pasa pues esto es lo que vas a tener que superar porque en cuanto empiezas a correr Martín para rematarlo estos marineros tratan de impedirlo tratan de agarrarte tratan de atacarte tendrás que pasar una tirada de agilidad por tres y si la pasas podrás ejecutar al al desencadenador del motín por decirlo así ¿qué te parece? me parece que voy a gastar 15 puntitos de suerte y con esto tengo un 60 y voy a cruzar los dedos y rezar mucho una, dos, y puta mierda en fin pues no lo consigo vale a medida que veo que me están rodeando y que no voy a conseguir zafarme no porque digo puedo intentar lanzar pero si lanzo no tengo nada en cuchillos tengo un 35 y con la bendición se quedaría se quedaría en un 70 pero si lo lanzo tengo un 15 o sea no vale pues me lo impedirán podemos hacer una cosa ¿de verdad Martín quiere acabar con Carlos? por supuesto desde el momento en el que desde el momento en el que me echó su apestoso aliento me trató me trató de amedrantar no lo no lo pude hacer en ese instante porque estaba rodeado de sus secuaces pero ahora voy a tope no he vivido lo que he vivido como para que te propongo lo siguiente una tirada de suerte vas a jugártela vas a dar el todo por el todo una tirada de suerte si la pasas me dices como esquivas estos ataques y lo ejecutas si no me dices como te cogen como te cogen de prisionero estos marineros joder no he sacado una tirada todavía lo que va de partida yo creo que con yo creo que con un 55 que tengo en suerte debería ser el momento de o sea las odds deberían estar en mi favor el cifote chaval bueno narras tu la mitad yo la otra mitad dime Martín que ha pasado ha pasado que ha pasado que mientras mientras estaba corriendo hacia 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 Carlos con el cuchillo con el cuchillo ya en ristres tratando de desenvainarlo para darle el apetón final después de ver lo que Alfonso ha hecho estos han visto que tenía malas intenciones han venido a intentar tenerme yo he intentado zafarme como buenamente he podido y a la que he ido a sacar el cuchillo de cinto supongo que me he resbalado en cubierta por el mal tiempo y tal y ese giro extraño me he caído y me he quedado en el suelo tirado y en ese momento cuando te llevas el golpe contra contra la barandilla y caes al suelo el cuchillo como si fuera una película vemos como se desliza y queda lejos de ti cuando miras hacia arriba uno de esos sucios marineros está delante de ti te agarra por el pecho y aún estás aturdido el marinero mira hacia ti Alfonso y agarrando con una sola mano al pequeño Martín lo saca hacia afuera de la borda y agarrándolo por la pechera te mira y te dice pon el barco a andar o lo tiro por la borda yo es en vaino la armada y uno de los cuchillos y le digo tíralo por la borda y te rajo como un cochino que si me he cepillado ese bastardo que tenías por jefe a ti te rajo de arriba abajo puedo ahora ahora vas tú ahora vas tú vale tira elocuencia Alfonso por favor mientras tanto Bastián estás viendo todo esto ¿qué haces? estoy en el momento en el que él le ha dicho que lo va a matar al que está sosteniendo a Martín grito con todo lo que puede en mis pulmones y digo basta ya si llega el barco necesitaremos hombres y si está tan maldito todos vivos quiero intentar parar esto una tirada de mando no te voy a dar absolutamente nada está difícil la cosa Bastián ya y menos cuando no me hicieron ni caso la otra vez yo no me veo elocuencia pero tengo templanza en este caso templanza me podría valer para más adelante pero me puedes tirar comunicación al fin y al cabo o si quieres tirarme fuerza para intimidarlo por 3 por ejemplo muy bien pues lleva fuerza por 3 fuerza por 3 que son 60 y saco 39 en ese momento parece que se lo piensa y es justo en ese momento de duda en el que le tiembla el pulso cuando alguien placa a este marinero y es que Martín alguien sabe tu secreto en el barco y dijo que te ayudaría y es que Lucía llega como un torbellino y placa a este marinero con su fortachón cuerpo y pum lo tira contra el suelo pero Martín quedas en el aire y echas la mano a la barandilla lo que te deja colgando y con muchas posibilidades de caer al mar Pedro oyes el estruendo el barco que se está acercando está creando unos sonidos que si bien están bastante amortiguados por el casco los puedes oír son unos gritos Edward and England 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 un barco inglés viene bueno vale pues en cuanto he oído en un primer momento a Bastión gritar que un barco se acercaba he ido me he dispuesto rápido a subir a la a la cubierta del barco en el que me encuentro en ese momento me he encontrado con esta con lo que acabamos de ver que acaba de suceder en apenas unos segundos y Bastión sigues en en la tabla si va a hacer la tirada de pues imagino que cuando suba veo el barco que se aproxima no entiendo muy bien lo que está ocurriendo veo ese motín le pregunto a Bastión Bastión ¿qué es todo esto? ¿qué está ocurriendo? respondo o hago primera tirada de antes o responde luego luego habrá tiempo de la tirada no te preocupes sacando mi martillo le digo hay un motín y se acerca el barco maldito y todo lo que me dé tiempo a contarle y Pedro en cuanto dice eso un rayo rompe el cielo y puedes ver por un momento ese barco que se acerca además en cubierta se empiezan a encender pequeños fuegos vienen un montón de flechas están cargando los arcos y van a disparar ¿qué hacéis? yo grito a cubierto a cubierto a cubierto y si tengo un mástil o algo cercano voy corriendo a cubrirme detrás de él por supuesto Pedro va a cubierto Bastián también Martín ya está a cubierto bueno yo no yo no me pongo a cubierto yo grito a cubierto y con mi escudo yo voy a intentar seguir dando orden a ver si esto se organiza vale pues antes de nada seréis dueños de vuestra propia suerte porque de repente esas flechas empiezan a iluminar el cielo se cuentan por decenas el barco está muy cerca tiradme un dado de 100 y si sacáis 30 o menos hay posibilidad de que una de esas flechas os alcance no hace falta Martín que tires y Pedro a ti solo te alcanzarán con un 20 toma o menos Alfonso uno con once te refiero que mismo se están saliendo las tiradas hoy estoy disfrutando perfecto Alfonso dos flechas caen a tu izquierda y a tu derecha pero como como por intervención divina parece que Dios está de tu lado no te alteras ni por un momento porque no sé por qué creo que sabías que no te darían o estoy equivocado bueno yo confío confío en Dios desde luego ese saco que está conmigo y espero que con su hermenéndez le grito buscándole por la barda mientras voy hacia el timón Menéndez Menéndez toma el barco hombre mueve a tus hombres su her está sacando una bracamante y mirando al barco que se acerca por supuesto de aquí no se mueve nadie Alfonso sonríe como un puto temerario acabaré con ese demonio y me conocerán en toda Inglaterra los que están conmigo grita preparaos Pedro vas a tirar tú vas a tirar tú y te voy a decir lo que vas a tener que tirar tira un dado de 100 y reza para que no te toque un 65 o menos hostia vale vamos eh hostia y cuando parecía que te ponías a cubierto en el momento en el que giras ese mástil del barco se te clava una flecha aquí a centímetros de tu cara le ha faltado muy poco Martín la lluvia empieza a caer y el mar antes tan tranquilo se empieza a volver cada vez más bravo es un cambio de tiempo que ya habéis vivido pero esta vez en el sentido contrario oyes los gritos Edward in England Edward in England a lo lejos oyes el tumulto arriba a la pelea pero ahora mismo solo puedes fijarte en esas manos esas manitos que sujetan la barandilla y el mar esperándote abajo me temo que es tu última oportunidad Martín si no caerás al mar ¿sabes nadar primero? la verdad es que creo que no 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 sé nadar bien ¿te queda algo de suerte? sí me queda suerte pues gracias a la gracias a tus actos en la segunda sesión y gracias a ganarte la confianza de Lucía te ha salvado y te ha dejado solo dependes de ti mismo ni siquiera necesitas mucha fuerza para subir este obstáculo te voy a dar una tirada de fuerza ¿cuánto tienes en fuerza Martín? 10 te voy a dar fuerzas por 5 lo máximo que te puedo dar ya le puedo ayudar de alguna forma por supuesto Alfonso poniéndote en riesgo sí yo lo voy a intentar pero solo si fracasa es decir vale si él falla intentar que sea mi mano lo que aparezca y pillarle pero si no no vale Martín mucha suerte 50-50 no 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 si falta hace 53 bueno fallo pero por poquito supongo que la y cuando esa mano se desliza la primera y queda la segunda colgando Alfonso cuéntanos cómo llegas en el último momento para agarrar la mano de tu compañero pues voy a a darle un golpe al timón y a pegarle un corte a un cabo para que gire se suelte la el cabo de Botavara y gire haciendo que todo el barco la dé un poquito y con ese ladear intento para que el barco ya se vaya girando y vaya enfocándose en dirección al barco que venga yo aprovechar esa pequeña cuesta que me da sobrecubierta para correr hacia hacia la barandilla e intentar agarrar la mano de Martín y sabéis que a mí me encanta coger cosas que decís y utilizarlas a veces a vuestro favor y a veces a vuestra contra y si no recuerdo mal en esa escalinata o o en esa plataforma para para ir al otro barco al barco bilbaíno en este caso aún estaba el bueno de de Bastián con el escudo ¿verdad? y este golpe de barco desnivela por completo esa plataforma y Bastián te sorprende porque empiezas a perder pie y por un momento ves más cerca el agua que cualquiera de los dos barcos y te recuerdo que llevas una armadura pero aún no toca solucionar esto porque Alphonse agarras la mano de Martín y cuando miras hacia abajo puedes ver a este chaval a este joven empapado la lluvia que ha empezado a caer le ha mojado por completo y su camiseta empieza a pegarse a su cuerpo Martín ¿qué puede ver a través de esa camiseta Alphonse si es que puede ver algo? Joder con con lo bien con lo bien que lo he llevado toda la toda esta yo que quería terminar sin cago la leche B2 puede, puede, puede puedes terminar sin me refiero no, no, no no, no de dos tulgentes pechos de la juventud y cicatrices por todas partes mirándote a los ojos me doy cuenta de que eres un extraviado o eres una mujer yo me abro mucho los ojos agarrándote y tratando muy fuerte la muñeca vamos arriba Zagal que necesitamos tu cuchillo y y para allá que voy supongo y en el momento Martín en el que tira de ti y te salva de una caída segura alguien se acerca por detrás de ti Alphonse veremos si no sufres ningún impacto voy a tirar o mejor tira tú Alphonse por favor un dado de 100 no quiero ser yo el culpable de que pase algo malo una cosilla yo se supone que estoy en línea de visión de lo que le está viniendo a por supuesto ¿puedo avisarle para darle alguna facilidad? por supuesto pues cuando veo que alguien viene y quiere batizar digo cuidado y señalo a la dirección en la que tal pues Alphonse yo voy a dejar ahí que yo los cuchillos los tengo en la cintura es decir tirando partido el golpe no sé correcto simplemente le vamos a quitar un 10% para que pueda fallar ese golpe tal vez porque te des la vuelta con ese aviso tienes que sacar más de 35 y estarás a salvo Alphonse si sacas menos me temo que sufrirás un ataque bastante grave 61 y parece que las tiradas te responden y justo cuando Martín te grita ¿qué haces para evitar el ataque? ¿qué ataque es? es una cuchillada por la espalda pues así como lo suba suelto a Martín cuando ya está más de la mitad del cuerpo en cubierta y yo me dejo caer hacia atrás no con mucha agilidad para caer al lateral de la barandilla esquivando lo entiendo que por los pelos ¿no? en cierto sentido y justo por los pelos como que te corta un poco de ese pelo ese pelo casi rapado y ahí te corta un poco y te hace una pequeña herida en la frente pero quedas cara a cara con este hombre Bastián la plataforma se empieza a mover y ves como no queda nada para que se separe y caigas al vacío tienes que hacer una acción muy rápida o gracias a Alphonse caerás al mar estás muteado Bastián que corro y salto hacia el barco y voy pensando Dios necesito llegar ese barco para salvarles no voy a ser muy cruel Bastián y simplemente te voy a hacer hacer una tirada de un de 100 vale si sacas 95 o más ya hemos visto que se puede sacar 95 o más en esta partida es decir si sacas una pifia tendremos problemas si no simplemente lo conseguirás muy bien y con ese 33 consigues correr gracias a Dios y justo cuando esa plataforma cae saltas y pasando por el lado de su ER caes muy cerca de Pedro y veis como vuestros dos compañeros parecen en apuros porque se les acercan otros dos marineros además del que están enfrentados al que están enfrentados me voy levantando pensando te honraré señor por darme esta oportunidad y nada más de rodillas como he caído suelto el escudo y empiezo tal que como me levanto a correr con el martillo a ver si puedo llevarme a uno de los dos que están intentando pegarles y Pedro vale la tabla ha caído ahora mismo estoy yo solo en ese barco ves como pasa Bastián bueno tú te habías puesto a cubierto en el otro barco entiendo claro bien esa tabla ha caído efectivamente y poco a poco empiezas a ver como como el barco se separa y tú te quedas solo en la nave bilbaína cuál es cuál es tu decisión igual aún puedes llegar de un salto Pedro eso que quería preguntarte podría ser factible todavía intentar saltar vale esto es lo que lo que voy a hacer ¿cuánta suerte te queda Pedro? me quedan 39 de suerte dame toda tu suerte y consigues de forma completamente afortunada saltar esa distancia a pesar de que vas enfundado en armadura ya nos dirás cómo lo has conseguido o si no habrá que hacer una tirada de saltar lo que tú prefieras no voy a gastar la suerte creo que es un buen momento pues cuéntanos cómo consigues una distancia de salto yo diría de casi tres metros joder pues paso un buen rato meditando si sería buena idea o no saltar mientras me encomiendo a Dios sabiendo que es bastante probable que que si caigo no vuelva nadie encuentre mi cuerpo jamás en ese momento como si de una respuesta de Dios se tratase el oleaje hace que coincida el barco en el que yo estoy se eleva un poco mientras que el otro parece descender en las aguas y en ese momento aprovecho tiene que ser el momento no me voy a ver en otra igual porque si espero un par de segundos o más el barco se va a alejar demasiado así que aprovecho y salto y no intento caer bien simplemente caer dentro del barco y vemos en una cámara lateral casi cinematográfica como a cámara lenta Pedro empieza a correr la hojalata casi de la armadura empieza a sonar a chocar y pega un salto moviendo los brazos y vemos como pasa de un lado a otro hasta caer de forma completamente boom fortuita con el pecho primero contra la cubierta del barco y empieza a resbalar un poco ya que está algo húmeda ves como su air tiene a 3 y 4 marineros 3 a la izquierda y 4 a la derecha que se juntan con él esperando el abordaje casi inminente pero antes de tirar iniciativas otra salva de flechas se dirige hacia el barco un dado de 100 todos por favor es posible usar el tío que quiere atacarme como escudo es muy loco este momento es en los que no había que sacar el criticazo que acabo de sacar ¿verdad? era ya estos momentos ¿verdad? no es por confirmarlo es por confirmarlo no pasa nada que bonitas tiradas Alphonse Pedro dos de las flechas que caen son casi una veintena empiezan a pasar una izquierda otra derecha caen al mar la tercera se clava enfrente del tipo que tienes en el tipo que tienes enfrente perdón Alphonse se clava en el pecho y ves como la punta sale del centro de su pecho y te mira Dios lo quiere digo y mientras cae lo vemos desde una cámara cenital oiremos el impacto de dos flechas Bastián Martín tirad la suerte está echada 65 perdón 66 o más tenéis que sacar 79 bueno y Martín en tu caso la flecha se clava justo a tu izquierda a la barandilla aún queda temblando y a ti Bastián te dan la armadura para rebotar mientras vas corriendo hacia tus nuevos objetivos y ahora es el momento iniciativas por favor bueno yo si sigo cerca de Alphonse le quito uno de los cuchillos ha dicho que están ahí o sea que estimo que le va a dar igual y cojo uno y a correr pues muy bien vamos allá un dado de 10 tenéis que tirar no un dado de 100 perdón la iniciativa funciona con un dado de 10 y nos muestra agilidad exactamente un 10 a tope madre 25 tengo yo yo también 22 vale ahora me los vais diciendo esperar que yo tengo que apuntarlas también vale los marineros han obtenido 25 y justamente si echamos bien las cuentas quedan 3 para 3 contrincantes los marineros 25 eh Pedro eh 22 Bastián pues 25 menos 5 menos 2 18 Martín 25 25 ¿y Alfons? 25 pero no sé si el gambesón me resta algo no en principio no creo que no solo restaban las de acero 25 muy bien pues eh lo que va a pasar es que tanto los marineros como Martín como Alfons actuarán los primeros y actuarán a la vez con lo cual vamos a hacer una acción de cada uno os voy a dejar empezar a vosotros porque soy así de benevolente pero eh los primeros que me tienen que decir que hacen son Bastián y Pedro podéis hacer dos acciones por turno normalmente eh sobre todo Pedro va a tener que moverse Bastián como ya iba corriendo no le haré moverse pueden ser dos ataques dos defensas un ataque y una defensa con parada vale con el arma o esquiva esas son más bien las más usadas o también en este caso podrías cargar Bastián que creo que lo único que haría sería multiplicar el daño por 1,5 si no estoy yo equivocado era mi idea funcionaba así la carga ¿verdad? pero eh si prefieres no arriesgarte con esa maniobra podrías sin más eh realizar dos ataques o o piensas que alguien te va a atacar y quieres defenderte tú me dirás pero si no declaras ahora la defensa luego no podrás hacerlo no no yo cargo cargo me levanté de rodillas para cargar con el con el martillo en mano así que me mantengo excelente pues adelante con ello tú vas a cargar vale el siguiente en decirme que va a hacer es Pedro Pedro pues Pedro en cuanto ve a Bastián por supuesto va a desenvainar su espada levantarse mientras se levanta por supuesto el suelo como buenamente puede y me lanzaría junto con él intentaría hacer gol entiendo una acción sería entre que me levanto y tal y otra realizar un ataque muy bien pues en este caso la carga si tenéis ataque que solo podríais hacer una acción extendida con lo cual solo hacéis una acción por turno le haríais 1,5 más de daño redondeando hacia arriba vale o sea le haríais la mitad de daño más pues tenemos dos cargas por parte de Pedro y por parte de Bastián estos marineros están completamente enajenados y van a hacer ataque y ataque todos uno va a atacar a Alphonse otro va a atacar a Martín y el otro a sabiendas que va a llegar Bastián va a ir a por él Pedro que es el último en llegar será el último ¿qué vais a hacer Martín y Alphonse? ahora que sabéis que vais a sufrir dos ataques cada uno estos marineros son los plebeyos de Carlos ¿no? sí vale me voy a poner en defensa total o sea si me voy a comer dos ataques el próximo turno sin armadura y lo único que tengo para parar entre comillas es un cuchillo o sea defensa total muy bien pues en este caso tienes un más 50 a tus tiradas de esquiva así que podéis realizar una única acción de defensa con un modificador de más 50 en la tirada y vale pues sin más hazme esa tiradita de esquiva ya si quieres de primeras y en caso que te salga que te sale pues esos dos ataques ya los narraremos pero fallarán perfecto y en tu caso Alphonse entiendo que si hago una defensa luego no puedo atacar si puedes hacer una parada y un ataque o una esquiva y un ataque y lo que ha hecho en este caso Martín no le permite renunciar a cualquier ataque exacto para defenderse únicamente muy bien vale y que beneficios tengo si hago una esquiva y un ataque pues podrás el primer ataque que te hagan y acierte tendrás derecho a una tirada de esquiva vale y en el segundo no en el segundo ataque en el segundo no exactamente pero recuerda que va a ser primero tu acción luego la de él puede que él falle una y aunque acierte la otra si tú la esquivas podría no darte ¿me explico? muy bien pues ya hago eso esquiva y ataque pues así es como lo vamos a narrar lo primero que va a pasar es que Alphonse ves como uno de ellos el que estaba más cerca después del que ha caído corre hacia ti para deslizar su espada y tratar de rajarte pero antes puedes actuar tú y entiendo que le vas a dar ese primer ataque ¿verdad? ese primer ataque si esquivo primero no hay ningún beneficio mecánico en principio ninguno a no ser que él falle y no tendrías ni que esquivar pero lo mejor es que le hagas el mayor daño posible podrías matarlo ya en el primer ataque muy bien pues venga me lanzo a atacar pues ¿hachas? no a la almarada a la almarada pues adelante tira tira por la habilidad muy bien pues tengo cuchillos 45 en este caso se queda tal cual en 45 ¿no? si vale la bendición que nos había entregado nos había entregado solamente el era un más 25 a gastar en una acción la que hicierais y creo que ya la habías gastado ¿no Alfonso? si si ya la gasté ya la gasté vale muy bien pues un dadito de 100 16 muy bien pues ese ese ataque impacta vamos a ver dónde tira un dado de 10 reza Alfonso y reza por un 1 ¡Dios! pues nada tírame el daño por favor adiós y multiplícalo por 2 el daño es un de 4 más 2 vea por los ojos es casi como nosotros tú en vez de un de 4 más 1 es un de 4 muy bien pues 1 más 2 3 por 2 6 y eso es más de la mitad de su vida por lo tanto va a sufrir una secuela esperemos que puedas matarlo un dado de 10 por favor Alfonso y luego narramos toda la acción se sobreentiende y estoy atacando a la cara a pegar una cuchilla a la cara por supuesto vale 1 9 vale pues cuéntame como este hombre que estaba dispuesto a matarte como le causas una conmoción cerebral grave y lo dejas en el suelo probablemente sangrando por los oídos pues mi templanza no es poca y no son pocos tampoco los pescados a los que he rajado desde las agallas metiéndole mis dedos de marino entre las agallas y sacándolos por la boca así que estoy bastante acostumbrado a la forma de las quijadas eso es lo que hago en cuanto él avanza yo avanzo hacia él y meto las toques de frente con la almarada que no es más que un cuchillo vasto largo y afilado y se lo meto en la misma boca rompiéndole los dientes hasta el mango mirándole bien de frente a los ojos a este maldito bastardo que me debía rajar y dejando que la sangre chorree por encima de mi brazo y se le dirá así sí así sí así paras así paras así paras y lo tiro lo tiro para atrás dejándolo caer en el suelo mirando a ver si algún otro desafío de estos vulgares quiere atacarme y cuando cae suena un golpe tremendo a melón roto y empieza a sangrar por el oído además de por la boca con los dientes cayéndosele Martín ¿cómo esquivas esos ataques? ¿qué te vienen? son dos ataques furiosos pero los esquivas de una manera asombrosa no lo sé supongo que aprovechando mi tamaño más enjuto vamos a decir los otros con los ataques vastos ahorcajadas que me han intentado tirar son relativamente más sencillos más sencillos de esquivar que si yo estuviesen echando a Carlos por ejemplo que es una mole de carne así que simplemente con agacharme y echarme un poco hacia atrás y ver dónde puedo poner los pies en ese juego que tengo ya entrenado de haber estado sobreviviendo en la calle tanto tiempo consigo zafarme de los dos ataques con relativa facilidad a pesar de que el cuchillo que tengo en la mano se queda en risa porque no veo oportunidad para intentar entrar a matar y Alphonse puedes ver como Martín exhibe sus dotes escapistas y con dos rápidos movimientos esquiva esas dos espadazos pero mientras vemos como Bastián corre como auténtico loco hacia el último que queda pero él ya te está esperando Bastián y va a hacer dos movimientos muy rápidos de cuchillo esperemos que no impacte ninguno de los dos no me apetece hoy tirar los dados Bastián así que haz los honores tira dos dados de 100 ya juntitos voy a usar la la suerte que me quede que son 20 vale 16 y 35 en este caso no puedes usar suerte en los ataques que sufres si puedes usarlos en los que tal y va a impactar los dos ataques Bastián ha sido una maniobra bastante bastante temeraria me vas a tener que tirar dos dados de 10 y por favor que ninguno de esos ataques vaya a la cabeza espera demasiado y parece que estás de suerte porque el primero te va a impactar en el brazo derecho pero el segundo irá directo al pecho me temo que vas a tener que tirar el daño y el daño es un dado de 6 más un dado de 4 tira el primero y lo dividiremos a la mitad un dado de 6 por aquí 4 y tíramo un dado de 4 4 y 4 son 8 entre 2 son 4 ¿cuánta protección te da tu armadura? mi armadura tiene la cota de placas 8 8 de protección wow y efectivamente ese ataque que iba perfecto hacia tu brazo golpea contra tu tu cota de mallas pero justo después ese cuchillo que rebota crea una inercia en el movimiento que va directamente a tu pecho y va a intentar clavártelo tira el daño otra vez un dado de 6 más un dado de 4 y esta vez no le restamos nada no le perdón no lo dividimos 1 y 5 pero el segundo ataque también trata de clavártelo y esa armadura resiste rasca la superficie y dime ahora si ese martillo acierta o no por favor tira un dado de 100 para esto si puedo usar suerte porque lo hago yo ¿no? si si podrías sin problema pues full suerte 42 no te hacía falta pero quítate ese punto de suerte por las molestias y a ver donde le das con el martillazo ese un dado de 10 y mientras Pedro puedes ir lanzando tu tirada de ataque si lo quieres vaya no hay mucha suerte le vas a dar en la pierna por favor tírame el daño mi daño es un de 8 más 1 pero yo tengo apuntado que para fuerza tengo más un de 6 exacto es el bonificador del daño así que sumaselo vale pues un de 8 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 8 más 1 vale pues 3 y pues 9 sacas 9 en total más el 1 con 5 por la carga que sería redondeando hacia arriba serían 5 ¿no? 9 más 5 son 14 y lo dividimos entre 2 son 7 6 y 5 le has hecho 5 de daño porque tiene un gambesón dime le has dejado la pierna bastante tocada pero por desgracia para ti aún no ha caído ¿cómo le has dado? cuando voy cargando hacia él nada más veo que va a intentar atacarme como puedo alzo el brazo izquierdo para intentar defenderme mi golpe ascendente que está preparando con el martillo se ve frustrado por ello pero en cuanto logro quitar sus ataques bajo directamente el martillo al primer flanco que veo descubierto que es su pierna y lo aplasto con toda la fuerza que tengo y esa carga esa inercia hace que revientes la pierna y si bien no ha sonado a hueso roto si la levantas lo suficiente como para que pierda el equilibrio y se empiece a precipitar hacia la barandilla quedándose muy cerca de Alfonso y Martín Pedro eso que veo es un crítico ¿verdad? ves bien sí ¿cuánto es el daño del arma y si tienes bonificador de daño todo el máximo eso es el crítico el daño máximo que puedas tener 2 de 6 más 1 vale pues son 12 más 1 13 mira a ver donde le das y si le das en cualquier zona que no sea brazos o piernas me dices cómo lo eliminas y justo cómo le revientas el pecho a este hombre vale pues voy un poco más detrás de Bastián en cuanto realiza su ataque me lo he dado por otro con mi espada al frente apuntando hacia adelante y dejo todo mi peso caer sobre el pecho de ese pobre desgraciado mientras me acerco la espada atraviesa su pecho hasta que me pongo cara a cara con él y digo no tenéis honor bastardos me giro y con fuerza saco la espada hacia atrás y cuando la sacas este hombre se agarra el pecho y sus rodillas caen al suelo cuando la lluvia es ahora sí bastante intensa casi torrencial el barco empieza a moverse y por un momento volvéis a mirar al horizonte porque ya está ahí un pendón rojo ondeando goteando sangre y los gritos de Edward en England ya están a vuestro alcance y lo que van a ver vuestros ojos para algunos será realmente doloroso puesto que todos estáis muy alejados de su er nadie se ha quedado con él a esperar la batalla y los barcos chocan tratáis de mantener el pie Alphonse mira hacia el timón y antes de preguntaros que hacer vemos como varios humanos saltan del barco hacia la coca escarlata pero entre todos destaca una gran armadura en un cuerpo más pequeño que el vuestro suenan pisadas y de repente entre todos con un salto totalmente antinatural una armadura completamente negra y una melena canosa y blanca un guerrero portando una lanza realmente grande para su tamaño se erige entre todos y vemos la cara de su er mientras se acerca y le clava la lanza en todo el cuello atravesándolo y clavándose la lanza en el suelo en ese momento oíse el cuello de su er partirse en mil pedazos y sacar la lanza violentamente a este ser al respirar echa a Bao por la nariz como si fuese un caballo y unos ojos rojos se pueden distinguir detrás de la celada parece que ha llegado ese demonio pero la lucha estalla ¿qué hacéis? yo rápidamente le echo una mirada a Bastián esperando que entienda que lo que me gustaría es que él y yo nos centrásemos en ese hombre o en lo que sea lo que haya debajo de esa armadura estamos preparados para luchar joder que si hay que cargar de esto somos nosotros hay una mirada cómplice entre ellos dice y Bastián al ver todo dice ha llegado el momento de probarnos y vemos como Pedro Bastián y estos ojos rojos se cruzan con un gran movimiento y rápido de muñeca la lanza pega dos giros en la cabeza de este tipo y golpea con el apoyo en el suelo esperando a que vayas a por él Alfonso Martín yo voy a ir al timón y mis hijos van a ir desde el caballero negro el caballero negro el timón los pechitos de Martín el caballero negro el timón me desconcentra voy a ir al timón yo voy a gritar a Martín para que salga de ese desasosiego extraño que parece que le ha dado digo Martín a Alfonso y le voy a decir Alfonso ¿qué necesitas? con uno de sus cuchillos en la mano tengo un grito y digo tira de la jarcia de Gavia tenemos que tensar la cangreja hay que salir de aquí agarra el cabo y ténsalo y yo obedezco tirad descubrir rápido todos descubrir vamos y antes de que empiece el combate Pedro te fijas en un detalle por un momento desvías la mirada de este caballero de armadura negra y ves como Joan de Mena completamente fuera de sí llorando y con una sonrisa que predice una incipiente locura empieza a bajar hacia la bodega y lo pierdes de vista pero la batalla comienza iniciativas ya las tenéis ¿queréis conservarlas o queréis volver a tirar? yo volveré a tirar adelante yo si puedo voy a conservar la mía porque me saco un 10 por supuesto por supuesto me vale no vamos a hacer más tiradas solo si queréis perfecto he sacado lo máximo que puedo sacar 23 toma 23 vale o sea que cambiamos la de Pedro por 23 entiende ¿verdad? sí vale tú 30 ahora caray Alfonso veis a este ser que va a ser el primero en bueno no perdón Bastián ¿qué haces? yo me quedo porque he sacado lo máximo que podía sacar antes ¿eh? tienes que decirme ¿qué haces? eh soy un hombre de costumbres vamos le sonrío a le sonrío a Pedro me hincho de fuerzas con tristeza miro el cuerpo de Suer y digo ¡Deus! y empiezo a correr a ese grito vao saliendo la nariz de este de este hombre y su lanza preparada para dos rápidos dos rápidas estocadas centrales directas a tu corazón eso es lo que él va a hacer ataque ataque ¿qué vas a hacer? Pedro Martín no perdón Pedro primero pues la verdad me ha desconcertado bastante lo de Swan pero sea lo que vaya a hacer ese loco seguramente se le dé la cabeza sabe que vamos a morir así que voy a seguir a Bastián no obstante voy he visto que se ha tirado a por él a por ese hombre con la armadura así que voy a seguirle detrás intentando si hay alguno de esos otros hombres que han llegado junto a él que se lanzan sobre él pues intentar quitárselos de encima en principio haría ataques muy bien dos ataques perfecto Martín ¿vas a hacer lo que te dijo Alfons? yo 100% lo que necesite este señor antes o sea ha conseguido hacer una maniobra con el barco increíble para salvarme la vida confío 100% en sus dotes de navegación perfecto pues vamos a hacer una acción si te parece y como solo vas a hacer una acción probablemente sea de agilidad y te la dé por 5 pero antes Alfons ¿qué quieres conseguir? te propongo algo y luego tú me dices si te vale o quieres hacer tu otra cosa te propongo creo que si la maniobra conjunta que vas a hacer tú con Martín es decir los dos tenéis éxito tiraréis a varios de los tripulantes de esta nave de pendón rojo ensangrentado por la borda ¿te parece? o quieres otra cosa? me parece de hecho estaba pensando que al pensar de esta forma los cabos el palo de Botavara se moviese un poco por cubierta Botavara es este paro largo este mástil que se cruza y que arrase un poco con 3 o 8 personas me estoy imaginando el mar muy picado con olas que suben y bajan en el barco efectivamente pues si puede ser me gustaría conforme las olas suben y bajen que nuestro barco se desplace para que dejen de poder saltar a nuestra nave y si continúan con la acción de saltar a nuestra cubierta que se caigan a la agua pues esto va a ser una tirada de navegar yo creo que es lo más lógico pero vamos a ir por orden en este caso si vas tu Alfonso una tiradita a navegar vamos allá 36 le paso pues Martín si haces tu movimiento probablemente consigáis que no suban más y dos o tres caigan al mar así que Martín ¿cuántos hay ahora mismo? pongámosle que hay unos aproximadamente sobre unos 12 vale entonces ahora mismo los que estaban amotinados han dicho vamos a quitarnos primero estos y luego después seguimos o hay un caos en el que no se sabe quién se está pegando casi habéis matado a todos los que están amotinados y otros cuantos no están probablemente hayan bajado a la bodega perfecto perfecto pues estoy atando ese cabo maravilloso y con todas mis fuerzas y con todo el peso levanto para asegurarme que esté bien amarrado lo has conseguido entonces entiendo agilidad por 5 es verdad la agilidad por 5 que me lo has dicho digo voy a esperarme para tirar si si ves que tengo un 20 en agilidad entonces ah no tengo un 15 en agilidad ah no porque tenía un 20 en percepción y en comunicación no no pues no lo he conseguido lo he intentado pero no lo he conseguido que preferís que prefieres martín que consiga alfons que no suban más pero ese palo ese mástil que está recorriendo la cubierta te quedes enganchado a él o que sigan subiendo pero consiga tirar a unos cuantos me quedo enganchado y prefiero quedarme enganchado la maniobra de de alfons sale a la perfección giras el timón el momento adecuado pero martín ha estado un poco lento soltando el amarre y justamente cuando empieza a moverse ese mástil martín empieza a moverse y empieza a tirar a la gente mientras sigue ese movimiento veremos que pasa cuando llega al final pero ahora es el turno de de Pedro Pedro casi tienes que agacharte cuando ese cuando ese palo pasa casi como si lo hubiera visto venir este caballero de armadura negra también lo hace con una agilidad impensable para una persona con esa armadura y ves como la gente a la que querías proteger de la que querías proteger a Bastián empieza a volar por los aires chocando con ese mástil y tienes cara a cara casi a esa a ese hombre o ese ser mejor dicho pues a por él adelante dos ataques exacto te tiro ya los dos sí, sí te tiro a los dos y los dos aciertan Pedro a ver dónde vamos a ver uno de los golpes es en la pierna pero en segundos en el abdomen veremos cuánto daño le haces pues vamos a ver el de la pierna le va a hacer tírame sólo uno sí son cuatro, cinco, seis, siete cuando golpeas en la pierna de este ser lo has hecho justo en la doblez de la armadura en la rodilla y notas como se clava en la carne pero de su boca sólo sale un sonido no le has hecho absolutamente nada guau en cuanto cuando retiro la hoja veo sangre negra como el alquitrán estoy ahora obligado a hacer el segundo ataque no tendrías por qué si no quieres no lo hago doy un par de pasos hacia atrás mirando la hoja mirándole a él escuchando esa esa risa y pasa Bastián corriendo cargando a tu lado cuando él prepara la lanza y es más rápido que Bastián Bastián tira dos dados de cien por favor tírame donde te da los dos guau hostia bueno chicos ha sido un placer tira el daño un dado de diez más tres dados de seis más uno por dos porque es en la cabeza creo que te mata Bastián cuando vas corriendo Deus Bull ese último con una rápida dentellada de esa lanza Pedro la lanza ha quedado aquí a esta distancia ha atravesado por completo la garganta de tu compañero que ahora mismo tratas de hablar tratas de decir algo Bastián qué haces antes de caer al suelo antes de caer al suelo qué pasa por tu cabeza pues lo primero y lo único que se me pasa es llevarme la mano a la cruz que me dio el cura y pensar con la tranquilidad más calma del mundo pensar todo ha sido por ti y dejarme llevar y en ese momento una voz sale de dentro de esa celada los ojos rojos arden y mirándote a ti Pedro Dios no existe y gira la lanza partiendo el cuello de Bastián como si fuese una paloma y quita rápidamente la lanza y Bastián cae soltando y quedando a tu vista Pedro esa cruz en cuanto Pedro escucha ese crujido hay una mirada rápida gira el cuello muy rápido hacia Bastián y tan solo oyes una mirada y una lágrima por dentro le está llorando como no le ha llorado nunca a nadie pero aunque no sé si lo conseguirá intenta aguantar el tipo como buenamente pueda una lágrima es lo único que se puede permitir ahora mismo y ahora es crucial este hombre este guerrero la tormenta es tremenda y Alfons esto parece humanamente imposible juraríais que estabais en alta mar pero cuando miras a vavor estáis a dos kilómetros de la costa y la corriente se está llevando directos hacia las rocas pero en ese momento como si fuera cámara lenta y si estuviéramos en un videojuego mientras Martín pasa agarrado al mástil mientras Bastián está en el suelo mientras los pocos marineros que han abordado el barco y quedan luchan contra los marineros fieles a suer tienes dos selecciones la pantalla de nuestra cámara se parte en dos a la derecha están Pedro y este guerrero infernal y a la izquierda la costa solo puedes evitar a uno ayudas a Pedro o evitas la costa como evito la costa yo giro el timón hacia las rocas a por ellas este bastardo inglés no sobrevive hoy acabo aquí ahogado por mis cojones que nos mueramos todos Martín grito Martín y giro el timón para enfocarnos ya directamente hacia ellas si Martín agárrate zagal cuando el timón vuelve a girar en un golpe bestial por un momento el mástil se frena y con la inercia te resbalas y vas arrastrando por cubierta hasta que vuelves a chocar en uno de esos de esas barandillas que ya conoces estás por un momento aturdido pero parece que está pasando algo justo en el mar es algo brillante ¿quieres mirar hacia él? sí obvio pero antes veamos cuál es el futuro de Pedro Pedro ¿qué haces? instintivamente me interpongo entre esa lanza y y Bastián y Bastián pongo el filo de mi espada frente a mi frente a mi cara y le digo muy flojo casi susurrando si Dios no existe te seguiré hasta los nueve infiernos y voy a lanzarme contra él un último ataque a la desesperada Pedro adelante Martín escuchas la cabra escuchas la cabra la escucho y vamos a narrar el final porque lo que va a pasar ahora es sin duda de otro mundo por un lado vemos como Pedro se lanza contra este ser pero una vez más tu arma no surte ningún efecto y rápidamente sus fauces sus manos que ahora puedes verlas con claridad sus guanteletes tienen unas uñas puntiagudas de hierro que empieza a clavar por todo tu cuello la presión es sin duda inhumana y poco a poco te vas quedando sin respiración si viésemos desde tus ojos veríamos esos ojos rojos encendidos y como poco a poco la oscuridad se apoderá del plano pero estamos con Martín Martín ves algo realmente extraño flotando en el mar una escena que si sobrevives quedará contigo para siempre pues flotando de manera completamente sobrenatural e iluminada por la luz de un relámpago que cae justo ahora entre los barrancos que puedes ver allá menos de un kilómetro hay una mujer una mujer que corre sobre el agua una mujer corriendo por el agua no que se deja llevar por la corriente sino que está corriendo encima del agua sobre el agua y lleva algo que desprende una tremenda luz blanca entre brazos la aprieta contra su pecho y mira hacia atrás parece que escapa de alguien y ese alguien son cuatro jinetes ataviados con túnicas negras que la persiguen por el agua también y cuando parece que la van a coger otro relámpago te ciega y cuando vuelves a abrir los ojos solo ves rocas porque el barco choca violentamente contra las rocas y este ser esta bestia de armadura negra además de Pedro comienzan a moverse se dirigen forzosamente hacia la barandilla y se precipitan hacia el mar hundiéndose irremediablemente por culpa de sus armaduras pero no son los únicos que salen disparados martín alfons caéis al agua y sentís el frío helado y empezáis a hundiros tirad nadar por favor oís como izquierda y derecha caen más y más personas supongo 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 que este es un momento tan bueno como cualquier otro para gastar mi bendición así que declaro que va para acá y piciote hostia tío hostia y Martín tratas de nadar pero sólo consigues hundirte más y más y de repente el aire empieza a faltar el pecho empieza a apretar y justo cuando vas a abrir la boca para dejar pasar el agua y así abrazar tu muerte de repente paras de descender y no necesitas respirar miras a tu izquierda y a tu derecha y mientras los cuerpos se hunden de estos marineros ves hundirse a Lucía pero tú comienzas a ascender Alfons eres un experto nadador y a pesar de la corriente que hace consigues mantenerte a flote aunque de repente notas que no hay necesidad de seguir nadando Martín Alfons cuando conseguís por fin salir a la superficie del mar todo a vuestro alrededor está en calma en un radio de unos 5 metros el resto sigue sufriendo la tormenta y rodeándoos 4 jinetes no podéis ver sus formas están diluidas no tienen contorno debajo de unas capuchas negras no hay rostro alguno pero parecen estaros mirando ¿qué hacéis? Señor todopoderoso Padre nuestro es decir los cielos y los cielos a nosotros todos y la tierra como la tierra una duda cuando cuando Alfonso se pone a rezar lo escucho como si estuviésemos debajo del agua o lo escucho como si estuviésemos en la cubierta del barco en la superficie como si estuvieses en el día más calmo en la cubierta del barco Martín ¿qué está pasando? Zagal ¿qué ocurre? creo 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 que hemos muerto en pecado y debería creo que tenías razón no no estamos en el mismo reino no es normal el mundo no no obedece a las normas de la lógica y la razón no no sé qué pasa muerto ya no puedo morir aquí nadaré hasta España si hace falta miro las las patas de los caballos nos ayudaréis ¿qué queréis? ¿nos ayudaréis? parecen no decir nada más os miran debe ser nuestra yo mira a Martín ella debe ser nuestra ¿qué respondéis? es imposible reconocer a estas figuras o algo no tienen contorno definido llevado llevado por el miedo voy a decir que voy a decir que sí que sí 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 lo que sea sí yo voy a mirar los cascos y las bocas de los caballos con esos dientes redondeados pulidos y ahora echaré la cabeza y diré yo yo solamente sirvo a Jesucristo y voy a sacar el puñal si puede para pegarle una puñalada a la pata del caballo no más la más cerca la que tenga por supuesto y cuando pasa ese cuchillo por la pata del caballo tienes una sensación muy familiar Alfons pues ese cuchillo pasa y cortas humo una vez más un humo que vuelve a construir la pata del caballo y en ese momento por tu insolencia sales completamente disparado y tú Martín puedes verlo porque el cuerpo de Alfons como si fuese una marioneta como si cogiésemos un muñeco y lo tirásemos contra una pared sale despedido contra el barranco que tenéis muy cerca y tras golpearlo fuertemente el cuerpo de Alfons vuelve a cara al suelo mientras empieza a descender hacia el fondo del océano pero Martín tú eres transportado como por arte de magia flotando por el mar aunque no sabes nadar como si fueses envuelto por una burbuja aunque no puedes verla y vas dejando atrás a esos cuatro jinetes mientras poco a poco te acercas a una pequeña playa muy pequeña que hay en la costa y en el momento en el que pones un pie en la arena esa protección desaparece y la tormenta empieza a mainar ¿qué pasa por tu cabeza Martín? que he debido de morir no sé cómo es posible que Alfonso haya muerto dos veces pero esto no puede ser real no podemos estar en la tierra cuando nos llevamos a ese sucio inglés por delante hemos debido de perecer nosotros también si no no encuentro otra explicación y antes de terminar esta partida voy a pedir una última tirada Alfonso tira RR por favor racionalidad tengo 15 voy allá ah tienes 15 perdón entonces tira IRR por favor tengo 85 pues ahí va 50 pero mientras dejamos a Martín en la playa con una nueva misión no sabemos si divina o infernal pero ha tenido ayuda para sobrevivir pero volvemos a ese barranco rápidamente y empezamos a zambullirnos hasta que vemos el cuerpo de Alfonso que se hunde irremediablemente pero la cámara se acerca hacia su cara y de repente los ojos se abren ¿con qué deseo Alfonso te vas a aferrar a la vida? ver a mi hijo ver a mi hijo una vez más ver a ese pequeño zagal otra vez tenerlo en mis manos y si es designio de Dios que Alfonso lo consiga ¿cuál es la misión de Martín? y si Pedro y Bastián descansan en paz quedará para otro día para otra historia porque así es como acaba nuestra tercera y última sesión de la primera fazaña de Exmundo Tenebrae bravo pues madre mía pues hasta que era ella cabrón que era ella tío así ha sido todo bueno no sé si queréis saber lo que estaba pasando pero os lo puedo contar yo creo que claro si os apetece a ver básicamente lo que pasa es que me sacaron el tema el tema es que bueno si recordáis Pedro y Bastián os dieron una cruz os dieron una yo pensé que Pedro la iba a coger por eso se lo dejé ver la cruz era de verdad de la Vera Cruz estaba hecha de astillas y si se lo hubieses mostrado a este ser lo hubieses tirado por la borda puesto que es un ser infernal es en este caso su nombre es un Red Cap creo que se llama podéis verlo en el manual de Aquelarra es una especie de no es un demonio es un humano demonizado bastante fuerte como que tenía 30 de fuerza y 35 de resistencia era inmune a todo daño físico y demás y estaba a cargo del rey de Inglaterra contratado para saquear barcos y para hacer el puto terror por el mar y no podía morir ¿qué pasaba en el barco? bueno el niño era un era un diaño era un un pequeño duendecillo de los bosques por decirlo así que estaba a cargo de un de un ser mayor en este caso Joan Cabrito los que la 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 campaña lo sabréis y fue el que quiso que estos estos cuatro elegidos por Joan Cabrito pues el diaño fue contratado para que los metiese en el barco y la prueba de fuego era derrotar a este ser a Red Cap si lograban derrotarlo esa cabra que oíais era el diaño que era invisible a vuestros ojos pero podía haceros putadas porque por su naturaleza picajosa le gustaban las bromas y cada vez le gustaban las bromas más graves y poco a poco había ido enloqueciendo no solo a Alfons sino también a algunos de la de la tripulación incluido Carlos que había visto cosas raras entonces se produjo el motín podíais haber mediado más o menos como tiradas de mando y demás pero bueno decidisteis ya cortarle las piernas y y al final una vez el Red Cap era derrotado los que lo hubiesen derrotado en este caso fueron Martín y Alfons con su maniobra y más directamente Alfons verían por fin lo que lo que el Joan Cabrito este el que había contratado al diaño y demás quería que viesen y es la la lucha eterna la leyenda de la Virgen y los mouros en el que en una noche de tormenta la Virgen María escapaba del mar con un bulto entre los brazos que desprendía luz mientras unos moros la perseguían lo que no sabe la mayoría es que esa escena se repite desde el principio de los tiempos a veces los moros se alejan tanto de la Virgen que creen que la van a perder de vista pero otras especialmente en épocas de calamidades los moros están a punto de alcanzarla y con ella su bulto de luz y no hay época de calamidades más grande en Europa que la que está por llegar en unos años y esta era la visión que quería Joan Cabrito que vierais y que hicieseis ese pacto con los moros o mouros perdón para capturar a la Virgen entonces a partir de ahora la palabra de Martín a lo largo de la campaña si la cumple le podrán pasar cosas buenas y no la cumple le podrán pasar cosas malas y de él dependerá el destino al final de la Virgen o los mouros bueno yo quiero decir en mi defensa dado que estamos revelando secretos que todo esto suena muy mal pero no pasa nada porque Martín no es un hombre cristiano haciéndose pasar o sea no es una mujer cristiana haciéndose pasar por un hombre cristiano Martín es una mujer judía que se empezó a hacer pasar por una mujer cristiana que ha empezado a hacerse pasar por un hombre cristiano o sea que está muy bien pero bajo mi bajo mi racionalidad e irracionalidad esa señora de Virgen no tiene nada y lo que lleva en las manos luce pero tampoco luce tanto en principio estaban las relaciones estaban muy marcadas la de Pedro con Bastián y la de Martín con el otro PNJ que también era una mujer haciendo otro PJ que también era una mujer haciéndose pasar por hombre pero bueno nos quería forzar a coger las relaciones entonces pues Martín se quedó solo con con la con la más pícara de las pícaras que fue la que os di a escoger la pilla o la más pilla en este caso pues escogió la más pilla y ahí tenéis estos personajes están pregenerados o los he hecho están pregenerados pensaba que eran tuyos pensaba que eran tuyos y yo que mala leche que la primera vez que jugamos me pone un rifle personaje no 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 en plan es que escogisteis todos y yo no os quise forzar porque tampoco os quería decir coger las dos parejas que tengan relación porque también quedaba Alfons que era el único marinero y si no cogíamos a Alfons nadie iba a poder hacer de marinero pero dije que decidan ellos y os describí un poquitito lo que era yo no soy un marinero en realidad soy un asesino turco camuflado de marinero genovés camuflado de marinero francés de verdad o no no que va digo Pedro yo soy muy rico normales aquí digo porque joder el deep lore chaval madre mía yo por eso he intentado lanzar la mano hacia la cruz digo antes de morir pero ya que va la verdad es que si no lo hacíais de primeras o de segundas era imposible y dije bueno ahora Pedro pero Pedro no quiso y dije ya pues nada a machete entonces sin más sin más y bueno espero que más que nada estos están tan enrevesados los personajes para que después más que nada porque esta partida debería de haber llevado como cinco sesiones o así en las que os dejaría tiempo en alta mar para que estuvierais viendo las cosas que iba haciendo el diaño y demás pero es que si no no nos daba tiempo y dejarlo en plan así como con la pelea al final y se acababa sin ningún tipo de justificación pues tampoco lo vi así que tuve que apurar un poquito las cosas pero en principio ahora estaríais dos días en el mar con esta gente y os irían contando que sí que hay un barco con un pendón que hay un guerrero esto os lo iría contando veríais que la gente empezaría a hacer el motín más lentamente y vosotros podríais poneros de un bando o de otro tiene cosillas la aventura está pero claro hay que está pensada por una campaña para que los personajes os vayáis conociendo y demás básicamente dime Sirio que ¿es tela de racista la cosmovisión esta de los moros presidiendo a la virgen? es cosa mía la mayoría de las leyendas de aquelarre son reales me imagino que esta también será real de Asturias pero vamos tampoco lo desconozco pero bueno es un juego eminentemente es la cosa que elarre que Ricardo Áñez dijo que lo que estábamos jugando siempre que lo hacíamos es fantasía histórica entonces es fantasía pero los tratados los hechizos y tal tienen su base en todo lo que ha sido el ideario y la cosmovisión de la gente en medio de estas tierras que es uno de los puntazos del juego entonces están un poco reconstruidos vamos a decir bueno pues entonces aquí lo dejamos espero que os haya gustado y esto recordad que esta es la primera partida de las 5 que vamos a tener en el grupo un D4 más 1 el siguiente dirigir creo que era Links si no recuerdo mal será Links el que dirija en su canal tenéis el enlace abajo en el vídeo en Youtube cuando lo cuelgue así que los que no lo conozcáis que me imagino que seréis pocos podéis ir por allí y no sé cuándo creo que nos vamos a dar un miércoles de descanso ya informaremos por Twitter de todas maneras estad atentos a cualquiera de nuestras cuentas y ahí lo iréis viendo y nada más que ha sido un placer dirigir a estos cuatro pedazos de cracks y bueno el primero el primero abre camino y ahora os dejo a vosotros mientras yo disfruto como jugador así que nada muchísimas gracias a mis jugadores muchísimas gracias a José muchísimas gracias a Manuel muchísimas gracias a Sirio muchísimas gracias a Links y muchas gracias a toda la gente del chat ha estado muy animado y nada más lo dejamos por hoy y recordad cuando estáis en un combate en aquel arre y a uno de vuestros compañeros tras haberle hecho un ataque al enemigo y no quitarle nada de vida lo empalan de un solo golpe igual es mejor correr antes que cargar contra él una vez más buenas noches y a descansar chao 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 adiós chao Gracias por ver el video.